El testimonio que yo les he dado, yo únicamente digo lo que Dios me ha dicho que diga y hago Lo que Dios me dice que haga y conforme a la voluntad de Dios Hermano que se esconde atrás del arbolito, por ahí veo la hermana que se esconde atrás de la maceta Allá el hermano se agacha porque sabe que está ante la presencia de alguien que lo está observando Que conoce sus faltas, que aunque hizo en lo más oculto y escondido aquellas perversidades Hubo alguien que lo estuvo observando y hoy está ante la presencia de ese alguien El malvado, la malvada nos seguía llamando impíos El malvado, la malvada nos seguía diciendo pecadores verdad Como hasta el día de hoy se le llama a María hermanos la ramera ¿Qué cosa? La condenó por el pecado que ella cometió Pero ante Dios que es el que realmente nos importa Salimos nosotros contentos Salimos nosotros otra vez con esa comunión Porque ese es uno de los privilegios que gozan los hijos de Dios Porque para eso yo he venido a ti Yo puedo seguir con el pensamiento del mundo Y dejarme llevar por su corriente Y decir soy libre y voy a hacer lo que yo quiera Por voluntad propia Porque nadie me obligó Porque nadie me amenazó Porque nadie me empujó Yo decidí al comprender, al entender por voluntad propia Porque nadie me obligó Porque nadie me amenazó Porque nadie me empujó El que ya despreció a Cristo Él sí empieza a actuar igual que los del mundo Pues yo así vivo, así soy Y a mí la iglesia no me tiene que obligar No tengas ningún pendiente Yo desde este lugar Le voy a demostrar al mundo Que la verdad realmente existe El matrimonio para toda la vida Porque ese matrimonio lo santificó Dios Y lo que Dios une El hombre no puede separar Y le comprobaré al mundo Que los matrimonios en la iglesia del Señor Me refiero a los matrimonios que son hijos de Dios No al matrimonio soberbio No al matrimonio necio No al hermano que antes de ir con el ministro Tomó sus propias decisiones Y rechazó la doctrina Llegará el momento En que también nos presentemos Ante aquella balanza Y subiendo en aquella balanza Con temor Y con miedo Sabiendo que no somos perfectos Y que no vivimos con perfección en esta vida Nos subiremos a esa balanza Y lloraremos Y gemiremos Al saber que no somos dignos de la vida eterna Pero escucharemos una voz que dirá Yo respondo por él Pero por qué Si también fue un hombre Que tuvo errores Una mujer Que cometió faltas Sí Pero por la fe Su conciencia lo obligaba a regresar O sea No negó al Señor Entonces Vive con esa tranquilidad Y no seré perfecto Pero tengo la seguridad Que cuando yo esté allá con el Señor Y pese la pena En la balanza Nuestro Dios Yo sé que habrá una voz que diga No fue perfecto Pero vivió Buscando Sujetándose A esta hermosa enseñanza Y hago lo que Dios me dice que haga Y conforme a la voluntad de Dios Llegará el momento En que también nos presentemos Ante aquella balanza Subiendo en aquella balanza Con temor Y con miedo Sabiendo que no somos perfectos Y que no vivimos con perfección En esta vida Nos subiremos a esa balanza Y lloraremos Y gemiremos Al saber Que no somos dignos De la vida eterna Que vergüenza Y en cuanto al acusado Le digo Usted es un depredador sexual Y que no vivimos con perfección En esta vida Nos subiremos a esa balanza Y lloraremos Y gemiremos Al saber Que no somos dignos De la vida eterna Llegará la vida eterna Gracias por ver el video